Música Soy María Emma Mora Liberato, representante de Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos, asociación civil y pues estamos aquí para comentarte que nosotros iniciamos como asociación civil a través del arquidiócesis de Acapulco que nos fortaleció y nos unió para hacer un frente común y unir nuestras voces para ser escuchadas y terminar con ese peregrinar de andar solos pidiendo la atención de nuestros casos. Consideró el padre Jesús Mendoza Zaragoza que es quien inició con este proyecto que nos uniéramos como asociación civil porque tendríamos mejores oportunidades a la larga que en lugar de ser nada más un colectivo registramos de hecho nuestro nombre y evitamos que las familias que empiezan con esta situación de la pérdida de un desaparecido no tarde tanto tiempo en llegar hasta donde estamos nosotros es decir, ya con una averiguación en algunos casos ya federalizados ahora con Fiscalía General de la República y en el gobierno del Estado en la Fiscalía General del Estado aunque si bien es cierto que sobre todo en el tema de seguimiento de casos al menos en Acapulco no lo tenemos, no tenemos un seguimiento, una atención porque están sobrepasados y podemos decir que no hay una voluntad política por parte del fiscal en atención contamos con la Fiscalía Especializada de personas desaparecidas pero solamente tenemos la figura, no tiene estructura, no hay presupuesto entonces aunque la chica porque es muy joven, la licenciada, quiera hacerlo pues no tiene lo que necesita los recursos humanos, ni materiales, ni financieros y volvemos a lo mismo, o sea, si no hay voluntad política de los jefes para solicitar un presupuesto mejor y pelear porque lo tengan pues obviamente nunca lo vamos a tener como Estado y en cuanto a los apoyos, otro tipo de apoyos nos dimos cuenta al iniciar que no nada más era solamente la búsqueda y encontrar a nuestros familiares sino que también hay otras necesidades en las familias como apoyos económicos apoyos para proyectos productivos para que sean ellas autosustentables aquí la realidad es que si tienes una persona desaparecida o la buscas o trabajas porque no tienes el apoyo de los patrones para que continúes con esa búsqueda y el hecho de ausentarte de tus labores, pues obviamente creo que ningún patrón le gusta aunque la ley nos proteja y tengamos un artículo bien definido para poder hacer las diligencias correspondientes los patrones no la acatan, ¿no? que en eso también estamos nosotros haciendo gestiones para verlo con el Congreso y ver también que la ley general de víctimas también sea aterrizada a la situación o a los problemas que aquejan a Guerrero y pues en cuanto a apoyos económicos, de educación también con becas para los jóvenes en salud, que también lo necesitamos mucho hemos gestionado proyectos para hacernos de recursos no ha sido la gran cantidad, digo una cantidad sorbitante que podamos decir cubrimos al 100 nuestras necesidades pero sí hemos cubierto lo básico que ahora contamos con una oficina contamos con una persona que nos apoya como asistente y tenemos equipo ya nuestro de la asociación y eso para nosotros fue un reto que logramos otro reto que nos pusimos fue que aprobaran el proyecto y conseguir los 20 millones de pesos para el proyecto 751 y darle identidad forense a esos restos que se encontraban en los SEMEFOS de Chilpancingo, Iguala y Acapulco es un recurso que se obtuvo a través del gobierno del estado en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal y quien está coordinando los trabajos es la Comité Internacional de Cruz Roja entonces para nosotros sí fue un reto y ha sido una satisfacción que se pudo lograr tener la atención del señor gobernador y que él tuvo la voluntad política para poder realizarlo eso la verdad es algo que nosotros como asociación valoramos mucho y que tengamos pues mesas de trabajo con los secretarios que tiene que ver con los apoyos que en los que te comento familias se han visto beneficiadas con un cuarto más que a lo mejor pudieras decir o pudieran pensar que no es mucho pero sí es mucho al que haya familias que ahorita los hijos aunque sea ese cuartito pequeño lo tengan y que ya sea de ellos cuando antes no tenían nada proyectos productivos donde se les ha apoyado a familias para que inicien negocios y que ya son autosucestables también estas familias becas que hubo una que nos dio mucho trabajo que inclusive está la chica en colegio particular pero ella tiene la vocación y quería o quiere ser doctora el gobierno del estado le está dando el apoyo de beca para que ella estudie en una escuela pública digo privada perdón porque en la pública no pudo ingresar y becas también con los otros chicos que están estudiando en los niveles escolares primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura eso es básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo hemos estado logrando y bueno como defensora de derechos humanos es un reto es un reto todos los días porque la estigmatización social que existe es tremenda es muy grande es el primer obstáculo que tienes no tanto de la autoridad sino de la misma sociedad entonces es algo que también tenemos que vencer tenemos que lograr sensibilizarlas y tenemos que lograr hacer el tema de la prevención lograr que la gente acepte la realidad que está sucediendo en México y sobre todo bueno en el estado de Acapulco digo en el estado del municipio de Acapulco donde estamos que se den cuenta que eso no es una ficción que realmente hay desapariciones y hay desapariciones todos los días hay secuestros todos los días hay extorsiones todos los días entonces es algo en lo que estamos trabajando en lo que le vamos a poner más empeño todavía en lo que resta del año y como defensora de los derechos humanos pues hay mucho que decir aquí y también muy concreto siempre hemos pensado nosotros como víctimas que los derechos humanos pareciera que los derechos humanos están hechos ¿para cuál? para la gente que te hizo el mal y no para las víctimas realmente porque se quejan de que los torturan a las personas que te tienen como presuntos responsables y gracias a todo lo que hacen con su arma su expediente y sus obras en decir que los torturaron y los dejan libres y al rato te preguntas tú ¿y qué pasó con el familiar que no tienes? ¿a él no lo torturaron? ¿o no lo están torturando? ¿dónde están los derechos humanos de ellos? ¿por qué ahora les tapan los ojos a los malos? ¿cómo los vas a identificar? es que si los dejas descubiertos estás poniendo en riesgo ¿no? estás violando sus derechos humanos y entonces ¿y el de las víctimas dónde está? entonces es una labor muy ardua a la que tenemos que hacer una labor que no es bien vista por muchos pero sin embargo nosotros seguimos y vamos a seguir en este caminar y en este peregrinar hasta lograr que la sociedad quitar este estigma que existe ¿no? y que nadie está exento de pasar una situación así no necesariamente la persona que desapareció estaba metida en cosas malas ni la familia tampoco entonces es algo que debemos de quitar levantaba lo que veo ¿no? 顆ra ¿no? tiene ¿no? ¿no? ¿no?